Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Un tema muy interesante en nuestra sociedad el día de hoy. Ser médico veterinario en el Ecuador con nuestro invitado especial Gustavo Morales Romolerux. Él es médico veterinario, zootecnista e ingeniero agropecuario graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenido Gustavo, gracias por tu tiempo. Sabemos que el trabajo en la clínica es bastante intenso y has hecho un espacio para compartir con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias ingeniero. Pues yo también agradezco que me hayan invitado a este interesante programa. Muy bien. Cuéntanos Gustavo, ¿qué es ser un profesional de la medicina veterinaria? Bueno, ser un profesional médico veterinario zootecnista cabe recalcar que es el único profesional que tiene que hacerse cargo de la salud y bienestar tanto de mascotas y como de parte de sistemas de producción. Claro, o sea los animales de compañía y los animales de abasto. Así es. Dentro de las funciones de un médico veterinario es hacer métodos de análisis, seguimiento y tratamiento de enfermedades, diagnóstico de patologías, medicina preventiva, bioseguridad y algo muy importante, la inocuidad de los alimentos. Eso es una competencia de última adhesión en cuanto al perfil profesional, el tema de la inocuidad de la industria alimentaria. Así es. El título es médico veterinario zootecnista. El antiguo título. Bueno, el antiguo título. El actual es médico veterinario. Pero bueno, lo que estamos como médicos veterinarios zootecnistas se divide en dos partes. La medicina veterinaria y la parte zootecnica, que sería una palabra zooteanimales y técnica, la crianza en el desarrollo de los animales, en el que también están involucrados los veterinarios. Por el tema de la salud, ¿no? Así es. En los diferentes sistemas de producción, tanto avícola, porcina, equina, vacunos. Claro, muy bien. Entonces, tienen que manejar de cuatro pilares fundamentales, que son la parte de infraestructura, la parte genética, la parte nutricional y sobre todo la parte bioseguridad. Es muy importante esto de la infraestructura y el equipamiento porque, como bien decías, se hacen diagnósticos, se hacen análisis, que le dan una información al médico veterinario en tanto y en cuanto el estado del paciente. Y le permite dar también un criterio, un diagnóstico más acercado a lo que está sucediendo. Así es. Hoy en día, la medicina veterinaria versus años atrás ha incrementado mucho, las personas se han concientizado, ahora no se puede hacer medicina sin evidencias médicas. Ah, basada en evidencias de la medicina. Totalmente, sí. Al igual que en el caso de los humanos, para los animales es lo mismo. Para mascotas, hay laboratorios clínicos que presentan y ofrecen todos los servicios, desde hemogramas, pruebas bioquímicas, hormonales, citologías y desde el punto de vista imaginológico, rayos X, ultrasonido, tomografías. Mire, qué importante y qué interesante es el hecho de que, si bien es cierto, está bien la formación y el tener el título, pero luego tiene que venir acompañado de toda una inversión en infraestructura y equipamiento. Y en la adquisición de conocimientos. También, o sea, permanentemente estar sumando más conocimientos. Así es, es parte de la inversión. Es parte de la inversión. Eso es interesante destacarlo porque en la percepción de la comunidad, de la sociedad, hasta cierto punto de esa parte no se valora realmente como es. O sea, así como el médico humano está apoyado de la tecnología, se va frecuentemente a los congresos y eventos en los cuales participa, el médico veterinario también tiene esa necesidad y a la par para poder prestar un servicio de mejor calidad. Actualmente, en estudios, seminarios, cursos, maestrías, diplomados, hay a la orden del día para todas las especialidades. Aquí en nuestro medio se están dando muy buenos cursos con profesionales extranjeros en el que debemos irnos actualizando día a día en el tratamiento de una mascota. El médico veterinario tradicionalmente ha tenido una participación en la sociedad muy importante, inclusive ha sido también coautor de muchas soluciones y descubrimientos de algunas de las enfermedades que afectan a las personas. Inclusive también a los animales, en este caso a las enfermedades zoonócicas. Bueno, en el desarrollo de la historia, el ser humano depende totalmente de la parte natural. Y a medida que el ser humano ha ido desarrollándose como sociedad, tanto en su estructura y en el aumento de su complejidad, ha estado directamente relacionado con el veterinario. Porque ha tenido que ir solventando las necesidades a medida que ha ido creciendo el ser humano. Y hoy no es una excepción, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir descubriendo nuevos conocimientos. Realmente, es tan importante la participación del veterinario que muchísimos años atrás, cuando todavía el ser humano era movilizado por caballos, en esa época se llamaban los albeitares. Viajaban conjuntamente con los caballos, el mundo era dirigido por caballos. Y entonces estos albeitares eran encargados de la salud y el cuidado de las patas. Muy interesante. Y ahora en los tiempos modernos el tema de la convivencia responsable, que es justamente el tema del siguiente bloque que vamos a volver. Pero antes vamos a unos interesantes mensajes. Adelante con él. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo con el tema Ser Médico Veterinario en el Ecuador, con Gustavo Morales Romo Lerux. Él es médico veterinario zootecnista e ingeniero agropecuario. Gustavo, decíamos que es importante que se visualice, se visione al médico veterinario como un profesional que colabora permanentemente, que es garante con su responsabilidad profesional de la inocuidad alimentaria y de la salud y el bienestar de los animales, tanto de compañía como de los animales de abasto. Hablar de la convivencia responsable, hablar del veterinario en tanto y en cuanto este entorno que emerge de la convivencia con principalmente los animales de compañía. Digo principalmente, aunque también se lo requiere para los animales de abasto. ¿Podrías comentarnos tu vivencia? Bueno, dentro de la convivencia responsable entre mascotas y el nuevo propietario, debemos primero en pensar sobre la adquisición de la mascota. Hay que analizar cuál es el perfil del nuevo propietario, si dispone de espacio, grande, departamento, villa, es sedentario, le gusta el ejercicio, le gusta el aire libre, le gusta la playa. Y de acuerdo a eso debe pensar en adquirir la mascota, porque últimamente hay perros de razas muy bonitas que de cachorros son muy lindos y lo adquieren por eso. Y hay muchos problemas porque el ejemplo típico es de perros de raza lobos, los hoskis, que no son para nuestro medio, pero sin embargo los venden libremente y los adquieren de una manera responsable. Exactamente, entonces son perros que a futuro van a tener muchos problemas desde el punto de vista psíquico y de diversas patologías que ocasionan. En otros países ni siquiera son considerados mascotas, sino como animales de trabajo, que vienen para una función genética y por el trabajo que ellos cumplen. Entonces primero hay que pensar en la adquisición de la mascota. Eso es sobre la base del perfil de la persona. Así es, y pues también no solamente debemos pensar en perros, debemos pensar en gatos. Hace poco hubo en Guayaquil el seminario Loco por los Gatos, en el que pues se decía que el gato era la mascota del futuro, pero ya el futuro es ahora. Cada vez hay mayor adquisición de gatos, justamente porque el gato es un animal más independiente, requiere menos espacio. Entonces cada vez se van inclinando más hacia los gatos. Y eso tiene que ver en tanto y en cuanto también desde la clínica veterinaria, tú tienes esta actividad, y te llegan a la consulta muchos pacientes con diferentes situaciones. Y hay días que llegan más gatos que perros. Han empezado a llegar ya más. Así es, sí, sí, y los propietarios se han concientizado más, llevan perennemente a chequeos. Ya por ejemplo el propietario dice, di una vez un hemograma para mi mascota, porque se está promocionando lo que es la medicina preventiva. Claro. Que es lo mejor. Tiene que haber un programa de bucanuación, un programa de desparasitación, chequeos trimestrales, o lo que yo sé recomendar, mínimo dos veces al año, que esté libre de garrapatas, que esté libre de pulgas. Claro, eso va adentro de todo lo que es la 5 libertades. Así es, un chequeo físico clínico completo. A veces yo digo erómalo con el propietario, lo chequeamos desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. Ya, claro. Entonces todo eso va. El tema nutricional también tiene que ser analizado. El tema nutricional, por supuesto, yo siempre recomiendo que sea alimentación balanceada. Hay quienes, por ejemplo, ya que mencionas eso, muy importante, hay quienes tienen la cultura de darle, ofrecerle lo que está comiendo también a la mascota. A más de que tiene su razón. Sí, ya ha bajado bastante eso de ahí, porque las personas no tienen el tiempo para prepararle los alimentos a las mascotas. Entonces optan por darle alimentación balanceada. Ahora, eso va conjuntamente de la mano, porque la nutrición es individualizada. Ya no es como antes, que se daba de comer a voluntad. Eso ha traído problemas de obesidad y enfermedades metabólicas. Problemas de generaciones osteoarticulares, problemas de piel, problemas hormonales, diabetes, hipertensión, arteriosclerosis. Entonces eso va de la mano conjuntamente con una alimentación individualizada. ¿Cómo llevamos eso? De acuerdo a los requerimientos nutricionales del alimento que se le está dando, hay que manejar un control diario por medio de una tabla nutricional. Y de acuerdo a la labor que hace la mascota. Si está lactando, si es una perra que está lactando, si es una perra que está en gestación, si es un perro de trabajo, si es un perro, una mascota, un animal obeso, que hay que bajarlo de peso. Entonces nos manejamos por medio de una tabla nutricional. Y todo eso, el usuario, en este caso, el tenedor de la mascota, el propietario, el que está junto al animal de compañía, debe de conocerlo, debe de saberlo. Porque a veces, de manera imperceptible, nosotros mismos lo estamos maltratando. Por ejemplo, cuando se habla de humanizar a las mascotas. ¿Cuál es tu opinión? Así es. Esto es algo que está sucediendo más a menudo. En el que al perro lo están tratando como humano y eso también causa alteraciones. Eso contraviene una de sus cinco libertades. Más que nada desde el punto de vista psíquico de la mascota. En el que polonial son mascotas nerviosas, agresivas, no son muy sociables. Entonces también, como dentro de la función del médico veterinario, tenemos que velar por la salud psíquica de la mascota. Y debemos conversar con los propietarios de una manera muy calmada, porque no es tan fácil romper un paradigma. Entonces, dentro de la función del veterinario, pues debemos estar involucrados. Y ahora también sabemos que el veterinario no solo ve a un cliente, sino que ve a un amigo, al cual acompaña y asesora como tendencia importante. Y justamente elementos que vienen a futuro hacia las especialidades, básicamente en el tema de la clínica veterinaria, que es la temática del siguiente y último bloque. Vamos a unos breves cortes para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa, dedicado al ser médico veterinario en el Ecuador, hemos estado conversando con Gustavo Morales Romo Lerux. Él es médico veterinario zootecnista e ingeniero agropecuario, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Huayquil. Gustavo, deseamos que es importante que el médico veterinario garante de la salud animal y de la inocuidad alimentaria de la industria animal se mantenga en actualización permanente. Y en esto, las especialidades veterinarias es una tendencia emergente en nuestra sociedad. Ustedes, como parte del Colegio de Médicos Veterinarios y como un veterinario que tiene una atención privada, tiene consulta privada también, ¿cómo visionan este tema de las especialidades? Excelente pregunta. Ahorita hay una tendencia ya a que los propietarios están buscando al especialista veterinario. Ya empieza esa cultura. Empieza esa cultura. Que yo considero que aún es virgen. Yo aconsejo a los jóvenes veterinarios, que es el tiempo de ellos, que ellos tienen que buscar la especialidad porque van a empezar a buscarlos. Claro. O sea, llegan a tu consulta ya, tú tienes una consulta de especialidades veterinarias. Así es, sí. Especialidades veterinarias, GEME me parece que se llama. Ajá. Muy bien. Gustavo Morales. Gustavo Morales, claro. Y van médicos veterinarios también generalistas a consultar. Así es, sí. Entonces yo les aconsejo a ellos que el futuro está en la especialidad. Ya. Y estos programas de especialidades pues pueden ser tanto obtenidos en otros países como en el Ecuador también. Ya empieza la oferta universitaria también a tener un espacio. Así es, así es. Hay que buscarlo. Sí, sí se encuentra. Sí se encuentra. Dependiendo del área que le guste a cada quien, a cada profesional. Ahora, esa especialidad también tiene que ir asociada, como decíamos en el primer bloque, el tema de la inversión en infraestructura, en equipamiento. Porque de la especialidad versa sobre la base de cierto uso de tecnologías. Inclusive hasta las terapias alternas o alternativas, que le llaman, utiliza cierta inversión en tanto y en cuanto a equipamiento. Pues así es, hay que invertir en tecnología y en la adquisición de conocimientos, como lo dije anteriormente. Ya. De eso va a generar una relación beneficio-costo. Claro. Y entonces la tendencia es a que el diagnóstico veterinario, apoyado de la tecnología, apoyado de la especialidad, genera una terapéutica y un abordaje más acercado a la realidad y que va a solucionar de mejor manera la salud de, en este caso, de los animales. Y pues a encontrar una enfermedad, a encontrar un diagnóstico y así mismo seguir un tratamiento y dar un pronóstico. Claro, porque en muchos de los casos tal vez la solución final será que ya descanse la mascota cuando pudiera tal vez a través de la especialidad tener un tiempo más largo de vida. Así es, así es. Y de calidad de vida. De calidad de vida sobre todo. Entonces, el veterinario moderno, digámoslo así, debe estar, aparte de la educación continua, la actualización permanente, también visionando todo lo que en el entorno moderno le está significando este tema de la convivencia responsable que decíamos y también el tema de ir afinando su técnica de diagnóstico, de análisis, para poder dar un asesoramiento de mejor calidad. ¿Cómo lo ves tú desde las especialidades veterinarias GEME? Bueno, como lo manifesté anteriormente, los jóvenes ahora tienen que buscar una especialidad, tienen que buscar una maestría en diferentes áreas. Aquí en nuestro medio veterinario hay especialistas muy buenos que los buscan, los veterinarios difieren los pacientes allá. O sea, es muy importante la relación de diálogo, de comunicación entre los mismos profesionales. Llega una mascota, por ejemplo, con alguna afectación cardíaca, entonces se deriva hacia el cardiólogo veterinario para que llegue a un diagnóstico. Y al igual como en los humanos, esa especialidad también entra a analizar los orígenes como tal, porque es muy probable que mucha de ese origen sea resultante del entorno donde vive, lo que se alimenta. Así es, es que hay que encontrar la causa, la causa que está provocando esa enfermedad. Y la única manera es pues, llegando a un especialista. Si un médico general no puede llegar a la causa o la etiología, hay que buscar al especialista. Claro. Porque lo importante es el bienestar de la mascota, que lleve una vida sana. Y el día a día de la consulta veterinaria, de tu experiencia, nos decías que ves una mayor afluencia de determinado tipo de mascotas. Decías los gatos más que los perros. Pero un tanto y en cuanto, esa tendencia o esa visita que la persona, el tenedor de la mascota, lo va haciendo como más frecuente. Indicabas que recomendabas dos veces al año la visita, pero pudiera ser de forma periódica para el tema de vitaminización o esterilización en un momento determinado. O también el control de los parásitos. O sea, en las personas va eso, de alguna manera también es una cultura que va en crecimiento. Sí, totalmente. Va en crecimiento. Hay mayor concientización y responsabilidad por parte del propietario. Eso un poco también va sobre la base de que vamos comunicando, ¿no? No, ese es nuestro deber, ¿no? Ese es nuestro deber, comunicar al propietario. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y todo es algo holístico, todo es algo integral. Muy bien. En el que desde el primer día que adquieren al cachorro y a medida que va creciendo y llegando a su vida adulta. Muy bien. Bueno, Gustavo, interesante el tema, se nos ha terminado el tiempo. Hay un minuto adicional para que tú, mirando tu cámara, te dirijas al mundo con un mensaje de despedida. Bueno, voy a dirigirme, voy a dar un pensamiento de Luis Pasteur, que decía que la medicina cura al hombre, pero la medicina veterinaria salva a la humanidad. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Él ha sido Gustavo Morales Romolerux, médico veterinario zootecnista. Agradecemos a ustedes seguir en nuestra sintonía, el apoyo que nos dan en las redes sociales y las llamadas a los teléfonos y los correos electrónicos que estamos recibiendo. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.